bienvenidos a cáceres mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión me encuentro en cáceres en extremadura españa así que acompáñenme en este recorrido porque los voy a llevar a una época del pasado y a uno de los escenarios de juego de tronos vámonos bueno mi gente ahorita llegamos a lo que es el escenario de una de las grandes y famosas series por decirlo así la mejor serie del mundo la mejor serie de todos los tiempos games o tron juego de tronos justamente aquí fue donde se grabó la tercera séptima temporada del capítulo 4 en la batalla de los lannister con la tribu de los cal de cal drogo la tribu que dominaba lo que dainerys targaryen y fue bueno para mí en lo personal fue uno de los mejores episodios ya que todo el mundo esperaba eso de que de que dainerys utilizara el dragón y inicia tracar y cáceres es una de las dos provincias que forman la comunidad de extremadura estas dos comunidades cáceres y badajoz están en frontera con portugal empezamos nuestro recorrido en el pantano de mal partida un pueblo de cáceres que se ubica a tan sólo 12 kilómetros del centro de la ciudad en este pantano como les mencionaba anteriormente se grabó otra de las escenas de juego de trono por su belleza y por su esplendor este sin duda alguno fue un lugar ideal para el rodaje de dicha serie el capítulo que se grabó en este pantano es el de la batalla de los lannister contra el ejército de calés y los drogo de aquí en el capítulo 4 de la temporada 7 también en una de esas piedras fue donde se posó el dragón mire y también me encontré un árbol que me llamó bastante la atención porque tiene la corteza cortada pero me acaban de decir que es que esto lo utilizan para ponerlos tapar las botellas que es el corcho que es el corcho que le ponen a las botellas de vino miren la verdad que no lo conocía y está muy bonito y esto también aquí en el escenario de juego de tronos después de nuestro recorrido por el pantano nos dirigimos al centro de la ciudad para visitar un poco el casco histórico cáceres una ciudad antigua de la era medieval que ofrece al viajero un viaje al pasado cáceres es una de las ciudades más bellas de españa fue declarada por la unesco como patrimonio de la humanidad cáceres tiene una diversidad de monumentos y edificios medievales de orígenes romanos entre ellos los edificios de la plaza mayor que es el lugar más emblemático de la ciudad y es la entrada de la ciudad vieja la plaza mayor a lo largo del tiempo ha recibido varios nombres entre ellos plaza del mercado plaza de la feria o plaza de la celebración de los militares esta plaza es del siglo 13 también podremos apreciar varias torres entre ellas la torre del bujaco la torre de los púlpitos y la torre de la hierba el arco de la estrella es una puerta de acceso a la ciudad amurallada y una de las principales lleva hechas desde el siglo 15 tiene incrustado la virgen de la estrella también esta ciudad es tan bonita que muchos la han querido como escenario para película ya que no ocupa montar muchos objetos y por eso juego de tronos no dudó en usarla como escenario dando así un aporte más al turismo mi gente mi gente mi gente y este fue uno de los escenarios principales donde se acuerdan ustedes la escena bueno la escena que están viendo aquí cuando el tío este auron Gregor traía a Yara así arrastrada cuando la secuestró la traía por acá entonces aquí fue donde grabaron especialmente esa escena y esto es el escenario bueno esto se llama el arco de las estrellas bueno esto se llama el arco de las estrellas yo tengo las las pesas de los bolos que es el arco de las estrellas buenísimo 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 un dato que no puedo dejar de mencionar es que algunos de los primeros habitantes de cáceres salieron a conquistar el mundo y llegaron a américa de donde regresaron con riquezas y no solo con eso sino que uno de ellos regresó con una de las hijas del famoso emperador azteca Moctezuma como esposa y menciono esto porque en esta ciudad se encuentra un palacio que hace honor a Isabel Moctezuma y es uno de los palacios más visitados de esta ciudad gente y algo que les quiero contar un dato curioso que acabo de averiguar ahorita es que la estatua que están viendo esta estatua es el patrón del amor dicen no es San Pedro Alcántara pero me dicen que cuando uno le besa los pies consigue novio así que vamos a probar a ver si es cierto otro palacio que destaca es el palacio de Godoy, Godoy fue quien acompañó a Pizarro en la conquista de Perú otros palacios que se encuentran aquí son el palacio de las Becerras, el palacio Carvajal, palacio de la Generala, palacio del Picospal, de los Wolfines, palacio de la Cigüeña, palacio de la Veleta creo que hay motivos más que suficientes para condenarle a muerte y no solo encontraremos palacios sino que también encontraremos muchas iglesias entre ellas la Catedral de Santa María, la Iglesia de San Francisco Javier, la Iglesia de San Pateo, cada una ubicada en una planta todas estas iglesias tienen algo en particular y no solo es su belleza sino que también tienen algunas partes que están hechas de granito, de mármol y algunas tienen sus altares que están hechas de cedro vigente y esto está impresionante la verdad que es como que estuvieras metido en una película de la era medieval y es que está muy bonito, si ustedes pueden verla en la calle es una estrella es que realmente es como una película, así que si ustedes no han venido a Cáceres o tienen planeado venir a lo que es España yo les recomiendo que no dejen de visitar Cáceres, les va a encantar como a mí me ha gustado otro de los atractivos que podemos encontrar es el jardín o parque de Cristina Ulloa, un parque muy bonito para descansar también cuenta con decorados de plantas y flores muy coloridas, una fuente y varios árboles aquí también se pueden hacer hermosas fotografías mi gente y si quieren apreciar un hermoso atardecer no dejen de visitar el mirador de la Virgen de Nuestra Señora de la Montaña que queda a 12 kilómetros de lo que es el casco histórico, el casco urbano de Cáceres y vean ustedes que hermoso atardecer bueno mi gente y me despido de ustedes esperando que les haya gustado este vídeo y nos vemos en otra aventura aquí en España y esto fue una catracha viajando a Cáceres. Adiós Salta